Bueno, pues buenas tardes a todas. Voy a hacer una pequeña presentación. En esta charla hemos organizado tres colectivos, Baladre, Ecologistas de Nación y la CGT. Hoy nos acompaña Manolo Bayona para contarnos qué es la Amnistía Social. Manolo pertenece a la Coordinación Baladre, que lleva luchando más de 30 años contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social. A esta charla iba a venir también otra compañera de Baladre, Luz López Herrera, que pertenecía a un punto de información que se llama Erleche, en Irún. Pero esta compañera hoy tiene un juicio precisamente de los temas que estamos hablando y entonces no ha podido asistir. Con esta charla queremos ver cómo podemos unir fuerzas para hacer frente a los cada vez más casos abiertos, multas, encarcelamientos por defender los derechos sociales y laborales de todas. Y Manolo intentará respondernos a todas, entre otras preguntas, como qué es la Amnistía Social, a quien va dirigida esta propuesta. Y sin más, pues le doy pasado a Manolo. Bueno, vale. Buenas noches, gracias. La idea, lo hicimos otro día en Logroño, anteriormente Madrid, Valencia, Cuenca, es que os estimule para quienes queráis, al terminar el acto y ya en previo si lo tenéis en la cabeza, dar forma en vuestra ciudad o territorio a lo que pueda ser una asamblea o un espacio que aborde de una vez por todas la amnistía social de la que vamos a hablar. Es decir, que no se trata de que yo venga a vender ningún pescado, no hay nada que vender. Lo que hay es que explicar porque en este momento ya basta y ya vale de hablar de distintas leyes enumerando cada vez más la última. Si no es que vamos las gentes de Baladre, CGT y ecologistas y otras muchas, nos hemos planteado que era ya el momento de hacer hacer la reflexión que voy a compartir, entre más. Mi idea, por eso pedí el reloj, es que no pasarme nunca de las ocho, veinte minutos, una cosa así, y a partir de ahí vamos a charlar de las que estemos, pues de lo que os preocupa también a vosotras y entre todas pues dar respuesta a preguntas que tengáis. Lo primero de todo, ¿por qué las gentes de Baladre nos planteamos en origen el año pasado este tema de la amnistía social? Veníamos desde los años 80 constatando que quedó en el imaginario colectivo el hecho de la criminalización por las ideas, pertenencias, organizaciones, del tipo que sean, como un elemento de denuncia y de lucha y de confrontación. Y quedaba constantemente gente en nuestros barrios y en nuestros entornos, en las cárceles o con procesos judiciales, los que se entendía que la norma, la ley, estaba bien y la desobediencia a ella y sus consecuencias, pues bueno, eran aceptables. Estamos hablando en nuestro caso de los años 80 y nos empezó a sorprender cada vez más la realidad con la ley corcuere y lo que fue todo el proceso de aceleración, de criminalización de la gente de abajo, de la gente empobrecida, de la gente en exclusión, por parte justamente de quienes decían que eran más progres, vamos a dejarlo así, con relación al franquismo y a la etapa del fascismo. Y empezamos a ver como entre del año 89 en adelante, todos los 90, se va configurando un marco legal donde se elude el que la persona entre en la cárcel como víctima, quieren menos gente en las cárceles, pero porque encuentran una sustitución inteligente. Desde mediados de los 80 el consumo, el dinero, el disponer, el acumular, da el ser a nivel social y eso también pasa en el conjunto de la sociedad, en todo él. Y corcuera, que no era el hombre más allá de conocer mucho temas de electricidad, una persona como muy lúcida, pero debía ser muy fiel y le debía gustar mucho todo esto de responder al jefe. Y lo que hace es poner nombre a una ley que inicia en este periodo de los 90, aunque fue a finales de los 80, lo que es el bingo, digamos, del poder. De repente el poder encuentra, a través del dinero, un mecanismo, un fetiche que le funciona. Y las gentes empiezan a no querer ir a la cárcel, nadie quiere ir, a no entrar para pasar a pagar multas. Proceso, incipiente primero y progresivamente se utilizó mucho en Euskal Herria, que nadie sabíamos las consecuencias que iba a generar. Al principio era, bueno, vamos a pagar multas, un concierto, lo de siempre, una actividad, lo que era una lucha por mejorar unas condiciones de vida, una situación de injusticia, terminaba en sacar euros para que Pepita, Juanita o quien fuera, no fuera dentro. Pero lo novedoso que no conocíamos era hasta qué punto la presión del entorno, las familias, las propiedades comunes, iban a funcionar como otro mecanismo indirecto de presión también. Quienes tenían algo, pues inmediatamente, oye, no te arriesgues, vamos a ver cómo subdividimos esto que tenemos. Y en los 90, todo esto, quienes tenían, lo pasaron mal, sobre todo en Euskal Herria, pero no solo. Pero quienes no teníamos, pues seguían entrando nuestras vecinas por la puerta de atrás en las cárceles. Reitero por la puerta de atrás, porque nunca ningún medio le dio gran importancia a que las cárceles en los años 90 llegasen a su punto, bueno, a su punto máximo, a primeros del 2000, 2003, 2004, cuando se pasa de 17.000 personas presas a 71.000 para llegar al 2017 con 79.000. ¿Perdón? Ah, he dicho el 17. No, perdón, 17 no. He dicho 17, 2007, perdón, 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 perdón. No, no, no. Yo pensé que era un cálculo que hacía. No, no, no. A partir de ahí cambiaron. Cambiaron. Tuvieron la inteligencia suficiente para decir, oye, nos salen muy caros dentro, los mandamos a sus países, a los que son de fuera, y quitaron a mucha gente inmigrante en las cárceles. Hay un libro que se llama Un kilómetro en línea recta, que eso lo que yo he explicado es una especie de cortísima historia de cómo las gentes de nuestros barrios, de manera solitaria, aislada, sin ningún apoyo social, han ido llenando las cárceles y han ido perdiendo empleos, derechos, han ido perdiendo más adelante, a partir del 2007, viviendas, antes también, y sobre todo han perdido, digamos, la conciencia de las otras de que existían. De alguna forma, lo que ha sucedido en estos 35, 36 años, es que quienes se llamaron vanguardias de los sectores humanistas e izquierdas, que veían en los sectores de gente sin recursos de nuestros barrios como potenciales sujetos revolucionarios, poco a poco se les fue dejando en la cuneta en unas lecturas que ya no se hablaba ni de lumpen ni de nada, simplemente no han existido, no hemos existido. Pero en cambio, en la sociedad, ahí estábamos, llenábamos las cárceles y éramos, digamos, el chivo explicatorio, en plan humorístico, que diría Leroutiers, que daba sentido a esta lógica de aparente simulación de bienestar que se han vivido estos años hasta el 2008. Eso es para enmarcar algo así como nuestra frustración. Durante casi 30 años nos vimos solas defendiendo que nuestras vecinas también eran presas políticas, que eran gentes que no tenían condiciones para hacer frente a la vida porque se las habían quitado y porque había toda una estructura y un marco legal que imposibilitaba la vida a todas estas gentes. Pero bueno, éramos pocas, había muchos problemas, mucha la tarea, poca la gente y nunca habíamos podido colocar estos temas. Más allá de pequeñitas experiencias, muy a reconocer, como en Madrid la coordinadora de barrios, o como pequeños grupos como Salaqueta en Euskal Herria, o lo que fueron publicaciones como el Panóptico, que situaban todo este mundo desconocido de la represión, las cárceles, muy a menudo vinculados a los FIES o a determinados colectivos de personas presas que luchaban. Las que no luchaban, entendidos en nuestros parámetros, o las que ni siquiera se situaban en búsquedas de transformación, no existían para las gentes guays que somos nosotras, humanistas e inquietas. Ni siquiera servían para cualquier proyecto de transformación social. Pero ahí estaban. Y servían para que otras muchas fueran perdiendo poder adquisitivo, para que otras muchas, como ejército de reserva, de la reserva, de la reserva, bueno, condicionaran que me puede sustituir cualquiera mañana si es que no me someto al mercado. Esos son como nuestros previos. A partir del 2010, del 15 de mayo de aquel año, pasan cosas muy bonitas, las plazas se llenan, hasta entonces de vez en cuando íbamos a las plazas durante 20 años, pero éramos tan pocas que era como un teatro de calle. Scenificábamos que esa gente existía, pero ni nadie nos atendía, ni tampoco se esperaba. Era algo así como una constante acción que alguna circunstancia vendrá que posibilitará hacer visible todo esto. El 15 de mayo del 2010, con las plazas llenas y en el año consecutivo, lo que nos posibilitó es empezar a hablar de herramientas y soluciones a un marco colectivo. Son años, ese y los siguientes, que hablamos mucho de la renta básica de las iguales, hablamos de la deuda no legítima, hablamos de la acumulación de chorizos, de que debían de irse todas y se quedaron demasiados. La cuestión es que en esos años de siembra se colocaron algunas propuestas, pero sorprendentemente no fuimos capaces de colocar a las gentes que estaban en estas situaciones de exclusión, producto de represiones sistemáticas a todo un segmento de la población, estamos hablando de casi el 35% de la población. Solo hay un grupo muy importante que nos abrió una brecha donde nosotras colaboramos y compartimos, que son la gente que se quedó tirada con los temas de las hipotecas. Todo el movimiento bonito de las plataformas o de los estos desahucios genera la visualización de que me habéis robado, me habéis engañado, me dejáis sin vivienda y además queréis que os pague una deuda. Se trabajó mucho el tema de la nación, eso acarreó todos procesos posteriores, como pueden ser las obras sociales de las PAD, colocó el tema de la vivienda como un derecho básico, eso generó con los años, en el último año y medio, después de dos ILPs por la renta básica, las iguales y mucho más de la lucha por los servicios básicos y el derecho a ellos y ahora se empieza a hablar en el ámbito institucional y electoral de nadie sin los servicios básicos. Pero claro, seguía faltando qué pasa con todo lo que han acumulado esta gentuza, el 1% de la población en todos estos años y qué significa el que no les pidamos cuentas a toda esta gente al margen de todo lo que ya se está viviendo hoy y lo que va a venir. Ahí es donde nosotras el año pasado dijimos ya vale, hay que plantear seriamente, frenar a luchas parciales de tales o cuales leyes y generar un marco, un escenario de cuestionamiento de todo el marco actual legislativo a nivel social tranquilamente con quienes quiera, con el tiempo que nos lleve para plantear una salida colectiva y romper con las salidas individuales ante el hecho de la criminalización constante de un sistema que ha fracasado pero que basa su mantenimiento en todo tipo de represiones y terrores criminalizando a través de leyes injustas conductas muy lógicas y elementales. Por eso nace en nosotras y en las gentes de Baladre la necesidad de decir ya está bien ya no sólo tenemos que proponer herramientas sino es que tenemos que hacer también un cuestionamiento de todo el marco. Ya no vale hablar de tal o cual ley sino es que tenemos que hablar de todas ellas y de todas ellas es exigir responsabilidades a quienes tomaron decisiones en estos casi 40 años últimos desde el 78 y tenemos que hablar de cómo retomamos y cómo se pone digamos se recupera y se da satisfacción a quienes en estos 30 y pico años se han quedado sin recursos sin viviendas recursos económicos financieros salarios se han quedado sin viviendas se han quedado sin tierras y se han quedado además con expedientes en la vía judicial por criminalizaciones puntuales. Esto es lo que nosotras llamamos amnistía social no tenemos que pedir a nadie ningún indulto son ellas las que tienen que responder de la locura y el terror que han puesto en marcha desde el 78 aquí y que ha generado y está generando unos volúmenes de dolor que no se van a frenar con respuestas a cada una de sus leyes sino es modificando la actitud la percepción que tenemos que tener juntas ante el momento que estamos viviendo. La amnistía social lo que nos tiene que posibilitar es un repasar la verdadera piel la realidad cotidiana en la que estamos y romper romper con la tercera piel esa verdad inducida de los media con todas sus tecnologías y técnicas que dificultan a nosotras mismas ser conscientes de lo que estamos viviendo. Me explico todas somos conscientes que hemos perdido habéis perdido condiciones en vuestras relaciones laborales se han desregularizado se ha posibilitado empresas prestacionistas de mano de obra se posibilita contratos en blanco despidos a tutipré situaciones de explotación disfrazadas en procesos de aprendizaje a qué esperamos no podemos abordar una a una estas situaciones lo mismo que sucede con los temas de propiedad sobre el suelo un bien colectivo que sea posibilitado que sea un bien a especular y a generar beneficio de muy pocas a costa necesidades de todas de lo que nosotras estamos hablando es de retomar el conjunto de la vida y para ello es vital generar un debate amplio en la sociedad un debate que no puede partir de la última ley del último que nos ha desbordado sea la mordaza o la que fuere sino de un cuestionamiento total a la totalidad que nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de relaciones humanas queremos construir por eso hemos empezado este proceso de generar un debate lo más amplio posible donde no te va a sobrar que hacerte una lectura de nosotras no hemos delinquido en absoluto ni hemos desobedecido leyes justas hemos hecho lo que humanamente había que hacer desobedecer la injusticia y por eso pedimos la reparación del daño que nos han ocasionado y yo como son menos 10 yo creo que ya puedes leer un poco los objetivos del texto que tenéis todas creo en la silla y como sois gente sin piezas y leéis muy bien os lo podéis seguir con él mientras lo leéis bueno pues en concreto la amnistía social supone la supresión de todas las causas abiertas en los juzgados derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales la anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores originados por la intervención gubernativa contra manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos la eliminación efectiva de todo cargo directivo para quienes enfrentaron a las intervenciones de la policía en desahucios huelgas generales y luchas sectoriales o individuales la desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica la reparación a las personas más afectadas por la represión daños físicos o secuelas de otro tipo y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del Estado la restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los derechos humanos incluido el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes desplazadas por motivos económicos sociales o políticos el derecho a decidir la libertad inmediata de las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico la derogación de las ordenanzas que afectan a personas sin techo y que viven en la calle así como aquellas que atañen a las que ejercen la prostitución no podemos permitir la criminalización de personas que usan la calle para buscarse la vida la derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada leyes que permiten el intercambio de nuestros datos obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas bueno este es el documento lo tenéis ahí o sea que lo podéis tranquilamente repasar a las vueltas que pusimos en circulación en principio va a dar uno más extenso y en la última asamblea única hasta ahora que hubo estatal con las gentes de ecologistas en acción CGT no somos delito y asociaciones de colectivos de migrantes colectivos también antimilitaristas gentes de ATAC pero sin concretar en aquel momento que ahondaban el nombre A por eso hay que ser cuidadosas nos convocamos tras aceptar el texto a este próximo sábado en Madrid volvernos a ver con una idea la idea de la asamblea estatal de este próximo sábado no es tanto generar un espacio de ámbito estatal que toma decisiones sino un espacio de coordinación relación entre diferentes núcleos entendidos como espacios abiertos que se vayan desarrollando en cada uno de los territorios naciones comunidades del actual Estado español lo que estamos empezando con estos textos con la reunión que tengamos el sábado en Madrid es un proceso no una campaña un proceso para sumar muchas voluntades para generar ese debate amplio en la sociedad que nos lleve a acumulaciones de fuerzas que ayude a esta lucha que tiene que estar entrelazada con otras muchas esta es la idea ¿vale? ahora si queréis pues compartimos preguntas opiniones nos puedes ver un poco en los lugares donde ya existe la plataforma de democracia social ¿cómo se han organizado? o sea ¿cómo se han en qué lugares existe si nos pongo la información sobre eso hacemos de varias en varias preguntas un poco de experiencia estas cosas siempre es mejor ¿has hecho alusión a los FIES? si vale nos genera preguntas ¿alguna más? ¿de cada las tres o las elecciones tenéis pensado en una relación con alguien? ¿o con alguien les vamos? bueno la última como es así complicada ya vale con tres a ver si lugares en este momento hay gente donde se inicia es en el País Valencià en concreto con la gente de No Somos Delito y una plataforma antirepresiva del País Valencià que con gente de Valadres CGT en el caso luego progresivamente más grupos han puesto en marcha un espacio que se va a llamar aún no se llama están a expensas de la reunión del sábado Asamblea del País Valencià por la amnistía social ya no sé si se dice así en Valencia pero bueno explico en Canarias también hay toda una plataforma de colectivos que trabajan los temas antirepresivos que han asumido el tema vienen a la reunión del 14 y han planteado que a partir del 14 quieren ver como en otros lugares se está también dando forma al proceso y en esa línea estoy hablando ahora de la isla de Tenerife trasladar al conjunto de Canarias el proceso otro lugar que donde también está un poco más avanzado es Galiza fundamentalmente Vigo a partir de un montaje policial en el barrio de Colla con el famoso barquito este que se le ocurrió al susodicho este alcalde de Vigo y ya han trabajado el tema y sé que en el parlamento galego si no es mañana pasando mañana van a introducir el tema tanto el bloque como AGE dentro de una línea adrede metida de derechos sociales RISGA REVIS van a colocar el tema ellas también vendrán el sábado a Madrid a concretar un poco como desarrollar esta iniciativa además en Castilla-La Mancha que sepa en Cuenca y en Alcázar están estimulando ese territorio pero de manera muy incipiente en Euskal Herria fundamentalmente desde las gentes de Irún están trabajando con sectores de Bildu y otras este tema de manera muy incipiente en Aragón a partir también de grupos que trabajan temas antirepresivos y de la intersindical todo lo que es una unidad que se llama sindicalismo combativo donde está CNT CGT intersindical solidaridad obrera COVAS y también marchas dignidad han abordado el tema para expandir y extender en Andalucía en Andalucía son las gentes de CGT y Baladre las que están sobre todo a la par de Madrid hay una reunión andaluza por la REVIS en Andalucía que introducen este tema por primera vez conjuntamente y también en Salamanca en concreto a partir de los tres grupos ecologistas CGT y Baladre han impulsado ya una primera charla y están viendo cómo expandir el espacio como verás estamos en una situación incipiente lo que sí que tenemos claro tanto gentes de CGT como gentes de ecologistas que lo van a llevar a su asamblea anual el 4, 5 y 6 de diciembre en Murcia como nosotras en Baladre y otras muchas que no hay prisa lo que hay es que consolidar el proceso lo que es importante es que demos pasos que no generen exclusiones y que sepamos que hay que buscar un modelo que dé posibilidades a que todas estemos a gusto y todas es todas y aquí vamos a tener que encontrar mecanismos que creo que a las gentes de Baladre podemos ofrecer muchos de cómo mantener este tipo de lógicas apostar más por espacios de relación que no por estructuras organizativas apostar más por contenidos que no por siglas y apostar más por asambleas que no por comités pero bueno el 14 seguiremos rumiéndonos seguiremos hablando y reitero que es posible que puedan darse escenarios como la que fue la experiencia del 85-86 en todo aquel movimiento potentísimo contra la OTAN donde había plataformas había asambleas había colectivos tenemos que recuperar esas maneras de estar y de hacer algo que dé cabida a todas el 14 supongo a partir de ese día tendremos más pistas pero por ahí va hasta ahora la línea queremos evidentemente por respeto a todos los idiomas que se usan en el actual estado español lo inmediato es traducir todos los textos a todos los idiomas se está barajando todo el tema de herramientitas para cubrir no queremos estructura para no tener que volvernos locas como conseguir dinero para luego mantenerla la cosa tiene que ser liviana y tiene que ser muy de boca a oreja el tema de los pies bueno ficheros de internos de especial seguimiento fue un invento del PSOE en su momento cuando inicia en la cárcel de Herrera de la Mancha todo un modelo de salto se diría cualitativo la represión en el estado español cuando llevan al convencimiento de que no va a haber negociación política con ETA después del fracaso de Argel de aquellas negociaciones se pone en marcha todo el tema de dispersión y de cárceles de máxima seguridad modelo de cárceles dentro de una cárcel entonces este modelo lo que entra es muy simple es un juego del palo y la zanahoria en un mismo espacio y territorio hay cinco situaciones distintas de mejor a muy muy mal y la última de todas ellas son los ficheros de las personas internas de especial seguimiento son espacios de no vida de oscuridad total y de imposibilidad de cualquier relación con otras de aislamiento etcétera etcétera y ahí se suele meter históricamente a todas aquellas personas presas que el sistema penitenciario el sistema en su conjunto entiende que son peligrosas o muy peligrosas bueno las reglas de medir son suyas y ahí ha ido mucha gente a parar en esas cárceles distintas pues está el primer grado está el segundo está el tercero y están módulos de estos ejemplares de convivencia y están hasta proyectos pioneros hay de todo lo que suelen mostrar y enseñar es lo último y los fiers normalmente suelen mostrarlos o presentarlos a la sociedad como personas que son tan solo parte animal nada es racional y por lo tanto muy peligrosas y hay que machacarlas esos son los fiers estima usted que esto no es cierto es decir que bueno yo me llamo Manolo usted no porfa pero yo lo que pienso es que no que yo sepa Martín Villa no ha estado nunca en los fiers Fragui Gibarne tampoco y para esas personas además de responsabilidad de asesinatos y muertes masivas cuando ellas no están me preocupa me preocupa mucho porque de alguna manera yo no voy no voy a poder a poner no sé cómo decir no a dublar el oído de nadie diciendo que las que ahí están deberían de estar porque si he dicho que el marco legal es injusto y que partimos de realidades como un golpe militar el 18 de julio del 36 una sociedad donde aquí no ha habido nunca memoria sigue habiendo 100.000 personas en cunetas el poder judicial el poder judicial nunca ha sido revisado claro pero eso te hablo son los que mandan a los fiers quienes determinan la categoría de que esas personas son ahí en el poder judicial son los nietos de esos milicos que un día les dieron la categoría de jueces y bajo ese tipo de marco jurídico con su continuidad fueron entablando leyes maneras que además incumple hasta su supuesto sentido de las cárceles que tendría que ser que la persona vuelva a la normalidad y evidentemente una persona aislada lo que se busca es que muera en vida y todos los servicios de inteligencia han utilizado ese tipo de técnicas para romper y doblegar a la gente desobediente entonces yo lo que critico es que un estado no tenga mecanismos una sociedad de resolver sus problemas los que sean sin matar en vida a la gente luego charlamos porque justamente una de las tres preguntas era para evitar esto que tú y yo ahora nos tiremos aquí media hora pero después puedes preguntar más oye perdona perdona un momento tú has preguntado de las elecciones no perdona no quería preguntarme el verbo sobre esto ahora después yo te contesto y luego después vale el tema de las elecciones nosotras ni nacimos para esto ni vamos a presentar esto de somos un espacio de relaciones entre personas y grupos en este momento hay tres grupos y más que están definiéndose de ámbito más local hay tres de ámbito estatal que es ecologistas que es la CGT y son las gentes de Baladre también están gentes de algunos territorios de CNT que están también a ver el 14 que es lo que dicen está también gente de Estés del Intersindical de Cobas de otras bueno pero nunca hemos pensado ni mucho menos ni en llamar a los partidos y si vienen allá ellas vendrán pero vendrán como unas más o sea la centralidad de este proceso no está en las partes un partido es una parte de la sociedad que configura como parte una alternativa para una posibilidad de alternancia o de gestión de una institución un poder nos parece ni bien ni mal ni regular pero nosotros pretendemos llegar a todo y por lo tanto queremos un espacio donde muchas tengan cabida y donde el acuerdo sean documentos bases de mínimos que unas les parecerán cortos o limitados y otras entenderán y con eso respondo que estaría bien llevarlo al ámbito institucional que lo lleven nosotras no vamos a entrar en eso ser la libertad de esos grupos como parte de la sociedad que hagan lo que considere nuestra centralidad va a estar en asegurar los espacios de relación esas asambleas esos espacios que permitan estar a muchas luego ya cada cual que haga lo que quiera ahora pues otra vez preguntas respuestas y opiniones que por cierto respeto a a lo de la asamblea pues la verdad es que lo estáis bordando por lo menos el planteamiento ¿no? claro es que para llegar a todo el mundo intentando un plano de igualdad pues no se pasa fácil ¿no? hay que empezar muy bien de abajo la verdad es que me he alucinado por el planteamiento tan importante que habéis hecho no le he pagado ningún café ni nada de esto sí creo que que su su información que el de la transmitir nos es bastante parcial y bastante interesada los FIE son como dice usted ficheros internos de especial seguimiento ¿no? esto me prestado luego Asunción socialista con motivo de un motín una cárcel o sea que embecilio eran unos internos que intentaron escaparse el intento se abortó y lo que suele ocurrir siempre entonces a partir de que se aborta el intento pues se empiezan a reivindicar ¿no? pues mejor de comida de salubridad etcétera ¿no? se hacen fuertes los internos y se sube el despejado y allí pues empiezan a destrozar la presión ¿no? no creo que lo que diría ¿no? cogen estos internos un grupo de ellos cogen a un chico o moro le cortan la cabeza y de los pelos lo amen y lo tiran al patín ¿no? quien rizo tiene nombre y apellido quien le ayudó a hacerlo también tiene nombre y apellido ¿no? da la casualidad de que bueno allí como estuvieron retenidos de varias horas la sumisión se persona allí y eso que vio le causó tanto pavor le causó tanta ilusión que a partir de ahí se hicieron los ficheros estos ficheros se hicieron porque hay presos que tienen una que son fracampos que son peligrosísimos y bueno y no hacen duda que sean presos reeducables ¿no? ese fue el origen hay otros casos de fíes eso fue en Gerona en general creo que un preso recogió que hizo escaparse le clavó un cuchillo a un trabajador racial y como le sacía que la cámara le estaba mirando le dijo bueno me deja de salir lo dejo a morir al final le dejó a morir quiero decir que esa idea tan tan edulcorada que nos va a hacer ¿no? y desde no sé esta pobre gente que se les mete en las cartas ¿no? son gente que son así y ese fichero me consta que me estaba cayendo presos de este tipo entonces intentaba intentaba contar una historia que no sé esculparse tipo de cosas hablando por fuera me parece que es la situación situarnos en otros marcos es que podemos estar de acuerdo podemos estar de acuerdo que hay una represión que hay un poder que hay pero 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 los fíes fueron así ¿Más? yo antes te preguntaba brevemente pero ahora sí estoy relacionado con las cárceles el PSOE bueno como tú bien dices les ha hecho un avance ¿no? pero es curioso porque yo si no recuerdo mal como una directora general de prisiones que tenía un proyecto de maravilla ¿no? me imagino que tú estarás más informado que yo bueno serán las clásicas contradicciones de esos que se llama una cosa y hacen otra ¿no? ¿no? a ver la cuestión de la horizontalidad sí nosotros estamos muy preocupados con cómo conseguir primero somos conscientes para introducir más datos que no introduce Adrede hay un texto que por allí vende muy guapo se llama la espiral de la energía un texto dos volúmenes mil y pico páginas que analiza la humanidad desde los orígenes a hoy sus modelos en base a la energía y más cosas una de las cuestiones interesantes en el segundo volumen es una reflexión que Ramón trabajó muy bien Ramón Fernández Durán que se llama la tercera piel la tercera piel y el modelo social en el que estamos pero previo a él o a la par analiza también los límites de este modelo en el que estamos basado en la metrópoli la combustión de energía fósil lo que significa de viabilidad y posibilidad de la vida para el conjunto de la humanidad y claro cuando uno analiza el mundo en el que vive y hace un diagnóstico que es la base de cualquier acción posterior si no sería una locura claro nosotros también hacemos un diagnóstico el Estado español apuesta en un momento concreto en los años 70 cuando introducen al Opus Dei para gestionar con la falange el fascismo un levantamiento de fronteras para que el mercado digase las empresas entren en esta península ibérica Portugal y el Estado español para generar riqueza pero estamos hablando ya de un momento y de un capitalismo totalmente fracasado donde sus posibilidades de desarrollo y crecimiento son muy limitadas ¿qué sucede entonces aquí? sobre el fracaso por falta de alternativas se inducen situaciones globales mundiales que nos atañen está la primera guerra famosa en Irak Irán inducida por servicios de inteligencia hoy se sabe para conseguir frenar el precio del petróleo está la primera invasión de Irak y está la segunda y el Estado español no estaba ajeno a todo esto estaba en una lógica de pertenencia a lo que hoy se llama Unión Europea a uno de los bloques posibles ganadores para quién y de qué y eso es lo importante ahí es donde tenemos que analizar las cosas el señor Asunción en su día no tomaba decisiones hoy me he levantado y el café estaba cortado ¿qué va? había una conexión total con lo que entonces se llamaba Comunidad Europea y iba a llamarse a partir de Mastri Unión Europea y en la Comunidad Europea planteaban un modelo represivo y de control social concreto y no es casual y no es casual que el primer ave de Madrid a Sevilla el señor Felipe González se lo comprara tecnología francesa aunque tarde tenía una tecnología mejor y vendía a Estados Unidos entonces si queremos entrar en los temas entremos en profundidad claro que soy objetiva en parte parto de una subjetividad y ordeno los datos para hacer un análisis el análisis es que el Estado Español determinados sectores económicos van a demandar que empresas públicas las conviertan en privadas se las dan a sus amiguetes luego se libera la ley del suelo se generan unas multinacionales potentísimas aquí desconocidas que compran eléctricas desde el ladrillo y que hoy en día nos condicionan la vida unido a la Unión Europea y ellas son las que han apostado por marcos legales y jurídicos unidos al sector de la judicatura histórica aquí y esto es la historia triste de nuestro país el señor Roldán que era el presidente director general de la Guardia Civil cuando Asunción estaba en aquel cargo estaba vinculado a empresas de construcción que llevaron a cabo la construcción de regla de la mancha entonces si queremos hablar de las cosas en profundidad no lo situemos sobre personas en un sistema que tiene más complejidad y los intereses no son de buenas voluntades son de gente que no ha pasado un juicio histórico reitero aquí en las comisarías se sigue torturando lo digo aquí lo diré en cualquier sitio y se hace con tecnologías de la psicología conductista con drogas y con modificaciones de escuchas telefónicas y se hace también desde golpes físicos y es muy triste que a día de hoy haya una ley que posibilita tener a nadie en una comisaría durante tres días y no tener que avisar a nadie y poder prorrogar hasta nueve esa es la realidad triste de este estado en este marco pero lo importante de todo esto es que en paralelo en nuestros barrios se nos quitó la posibilidad de empleabilidad pasamos a ser un tercio del conjunto de la población que se nos empobrece se nos excluye y además además se nos margina y servimos de chivos explicatorios y esto esto no se puede obviar actualmente ahora hay otra vez 72.000 personas presas ¿sabéis quiénes son la mayoría? enfermas mentales una enferma mental no tiene que estar en una cárcel tendrá que estar en otro sitio pero no en una cárcel entonces no podemos quedarnos con el árbol estamos hablando de un bosque enorme de represión de gente con mucho dolor con mucha carencia donde estamos en un estado que solo recoge 17 millones de gente empleada mal empleada empobrecida hasta 3 millones de ellas con empleos y con un nivel de rotación de precariedad bestial esta es la realidad y el mapa con 5 millones de viviendas vacías y un millón de gente sin casa y con un volumen de deudas y de procesos judiciales en pendientes de desahucios que solo la judicatura si los llevara a cabo todos así se quedaría paralizada entonces de lo que hablamos no solo es derecho final de la cárcel estamos hablando de todo un marco legislativo que ha consolidado vacaciones fiscales por ley este año en el mes de febrero se había sacado de este país la mitad del beneficio que había generado la gente produciendo y consumiendo en el estado español el año anterior y por medidas legales dineros que han ido a paraísos fiscales leyes que posibilitan que nuestros recursos que son limitados se los apropien y los darien fuera de lo que estamos hablando es de frenar todo esto y estamos hablando de que esas medidas que no son cualquier medida generan dolor carencia y malestar a muchos millones de personas y a quien beneficia única y exclusivamente es a un 1% de esta sociedad de esto es de lo que estamos hablando y en ese sentido los FIES las cárceles los centros de menores las empresas privadas que hacen la seguridad de edificios públicos es que esto es el no va más los señores que salen de ministros del interior y pasan a máximos accionistas de empresas de seguridad y lo vienen haciendo sin ningún problema las empresas eléctricas que nos hacen pagar porque si un canon de coste supuesto de energía porque el Estado se lo posibilita gentes que están hoy en día cortándoles el agua y no tienen agua en nuestros barrios porque han descubierto el chollo las grandes multinacionales de cómo también de la gente empobrecida y de bajos recursos conseguir pequeñas cuotas y hasta lo que se llama los transformadores estos contadores en los que ya no se tiene que personar nadie en estos barrios peligrosos y también a ellos cobrarles la luz este es el panorama triste de la no vida y nosotras desde ahí de lo que estamos hablando es de que tomemos conciencia de que al margen de cómo nos vaya individualmente de lo que estamos hablando es del futuro de cantidad de gente que hoy tiene poquitos años no muchos no conoció otras formas y realidades malentiende la memoria histórica de este país no comprenden por qué todo esto y creemos que hay que empezar tanto a explicar como para poder entender el momento actual llegar a proponer cambios significativos que lleguemos a tiempo para que pueda haber vida para todas aquí de esto es de lo que estamos hablando estamos hablando de menos tanques y más mantequilla de esto es de lo que estamos hablando de cómo frenamos no sólo en una consigna electoral vamos a redefinir la deuda no 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 vamos a analizar cuál es justo y no 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 vamos a poner en el centro a las personas y a partir de ahí entender qué leyes van en contra del derecho de toda persona a tener una vida digna eso es de lo que estamos hablando nosotras no sé cómo es tu nombre mi hermano pero ya te he contestado el régimen FIES después de una serie de ejemplos pero por lo menos tenemos al fondo el de Vallecas ahora mismo está en el régimen FIES detenido con 5 años de cáncer un reprimido por acudir a una manifestación en el momento de toñar está en el régimen FIES y no entérate pero en cualquier caso la discusión es un poquito más amplia la discusión es amplia si yo te pregunto un momento y no para quién se trata del concepto que lo que significa la cárcel las medidas represivas y determinadas situaciones que se producen dentro de una sociedad efectivamente el papel de la cárcel y lo que implica y qué queremos para qué queremos las cárceles y cuál es su función es un contexto a lo tanto no es extrañante y la zona que nos está hablando ahora este señor no me ha podido como te ha dicho él te ha dado su respuesta claro pues yo no quiero porque no no es una pregunta para usted simplemente acabar diciendo que si yo le pregunto sobre un caso concreto que son los FIES es un tema que cuando se ha preguntado particularmente porque porque soy profesional de ella y otra razón y yo solo no puedo hablar en la vida me perdonan un segundo que esto no es un programa hay una persona invitada que habla el conseller que te ha respondido si tú eres satisfecho luego le preguntas pero que no hay ninguna posibilidad de intenta volver a preguntar y te ha dicho te he respondido pero que no tiene obligación de molestarte perdona si el conseller te ha respondido que has venido a liarla que has venido a liarla es igual que o sea no entremos en ese juego tú haces una pregunta y te ha respondido como le ha dado la gana como tiene derecho a responder como te dé la gana que no tiene derecho a hacer la pregunta como te dé la gana que la has hecho nadie te ha dicho nada el conseller que te ha respondido tema ha acabado aquí no se acaba el mundo ni se soluciona el mundo es una respuesta yo creo que compleja o una pregunta muy simplificada pues ya está es un diálogo o sea que no hay un interés de otros dos es una pregunta y una respuesta se ha acabado ya está se ha acabado pues lógica es que no es sino que hay que tomar un café más preguntas yo te había dicho algo te había preguntado algo de aquella señora directora de las cárceles que era una maravilla bueno a ver no sé si me he tratado no a ver yo creo que hay que diferenciar entre las personas y un sistema no me acuerdo una persona puede tener la mayor voluntad del mundo en hacer algo inicialmente y llega a la situación y a lo mejor se da cuenta que no y yo parto en principio de que pueda haber gente así me cuesta creerlo pero parto de esa posibilidad entonces el problema gordo no está en cada persona individualmente el problema es cuando hay toda una estructura un andamiaje social que consolida una manera de hacer y cuando de alguna forma la centralidad de la vida está en respetar la propiedad acumular y disponer el eje de la constitución del 78 del tratado de Maastricht que rubrica el estado español el de Amsterdam y por supuesto el tratado de Lisboa es posibilitar la expansión del capital financiero y consolidar las herramientas y los mecanismos que tienen para mejorar sus beneficios entonces el estado español como otros muchos en la actual Unión Europea lo que han ido es generar un marco jurídico de decisiones donde el mismo Parlamento Español lo hemos vivido con Grecia tiene unas enormes limitaciones por haber suscrito aquello ¿cómo se resuelve esto? que sería lo interesante con mucha fuerza social ¿cómo se articula la fuerza social? mucho debate mucha reflexión mucha comprensión de lo que puede ser la vida y mucho cruce de intereses y voluntades que nos lleven a redefinir propositivamente la vida es lo que estamos intentando crear condiciones para colectivamente cuestionar profundamente esta locura este terror y poner en marcha dinámicas que nos lleven en positivo y desde ahora en formas de relacionarnos de cuidarnos de articular la vida en el día a día que vayan dando forma a otro modelo social y ahí hacer un cuestionamiento a la totalidad con la amnistía social y muchas más herramientas y propuestas si yo con esto quería darte a entender que esas personas hacen mucho daño a la sociedad porque la gente pensaba que el PSOE era eso pero vemos lo que ha ocurrido es lo que yo quería darte a entender pero yo he preferido contestar por aquí de todos modos no digas que yo que yo te he hecho regalos yo te he llamado a ti el Chousky Español eso no es una cosa tan de pero pero por el que me conociste es un día de lluvia fue la buena también la vista posiblemente a ver en cuestión en la cuestión de análisis tu exposición con un montón de datos en las que seguramente coincidimos en muchos y por no decir en todos afortunadamente no somos los únicos que estamos en esa hay muchas personas desde movimientos desde desde muchos tipos de movimientos sociales por llamarle de alguna manera que están en lo mismo con unas diferencias con otras perfecto la utopía es fabulosa y hay que creer en la utopía por lo menos desde mi punto de vista ya eso es una reflexión personal entonces tu planteamiento en que a ver como entiendo que lo planteas desde luego en tu caso personal muy bien planteado ojalá haya muchos como tú pero como el planteamiento de baladre es una herramienta una herramienta de comunicación de discusión me gustaría que pudieras aportar porque esta herramienta no porque surge porque está claro que surge porque estamos hasta los cojones y tú estás hasta los cojones o varios o lo que sea estamos hartos pero también hay hay mucha hay por desgracia también dentro de la gente de las personas que tienen ilusiones de de cambiar y que hacen un análisis parecido también hay unas grandes dificultades a la hora de ponerse de acuerdo no es no es una tarea fácil danos a ver si ahora viene lo más jodido danos alguna clave alguna historia o tu tu base por qué desde baladre vamos a dar un paso adelante ¿me entiendes un poco lo que lo que quiero decir con todos mis errores? no hay más hay más se han ido ¿qué? que se han ido no, no te lo digo por las que estáis bueno mirad yo creo que en la primera parte de tu exposición Galeano era muy bueno describiendo el tema este como lo ponía mucha oreja copiaba ideas en este caso de un minero creo que fue o una minera en Bolivia le sorprendió el tema de la utopía y de ahí formó su manera particular de explicar que la vida es un tránsito desde el origen hasta la muerte y la utopía sirve para que durante ese periodo de tiempo lo del valle pues vas llegando a la cima y vas viendo el otro valle entonces te marca un camino un sentido una dirección entonces desde ahí me parece bonito el símil y nosotras totalmente de acuerdo dar sentido a nuestras vidas es importante si además con nuestras vidas generamos condiciones más sentido desde Valadre porque nos hemos tirado a las calles de nuevo que hemos salido a compartir con otras el que ha llegado el momento porque estábamos viendo que seguíamos acumulando campañitis con plazos de caducidad ante leyes que reforzábamos la última ya sabiendo a todo el mundo que iba a ser una campaña temporal como campaña como una actitud coyuntural y puntual y que creíamos que ya primero cuando he ido al análisis de la espiral de la energía y de que el capitalismo haya fracasado estamos hablando de que ya no va a haber tiempos de vuelta atrás no va a haber mejores tiempos todo lo que viene va a ser peor desde lógicas del mercado desde lógicas del capital y desde el 1% para entendernos si todo lo que viene va a ser peor y parece ser que ya por lo menos hemos colocado en lo propositivo algunas cosas en determinados sectores en la sociedad deuda ilegítima revis posiciones antipatriarcales recuperar la preocupación por la otra cuidados vale es muy incipiente todo es incipiente pero con lo incipiente tenemos que construir dinámicas y tenemos que incluir también mecanismos de frenar legitimidades que nos vienen por lo inconsciente por lo cultural por el marco legal que has interiorizado que está bien pues que el botín sea medio dueño de su familia de esta ciudad y de medio del estado español ¿no? se ha interiorizado así y parece que es vital que esta mujer exista y si no se nos cae la vida pues nosotras hemos comprendido con otras que parece ser ya hay condiciones para poder hacer un órgano también a la totalidad al marco legal que nos ha generado tanto dolor eso se llama revolución eso se llama y hay una revolución tenemos una perdona eso se llama cambio la idea eso se llama generar un proceso y digo que es un proceso sumas de voluntades nosotros lo discutimos lo hablamos con CGT lo hablamos con ecologistas lo llevamos al bloque combativo a la gente de CNT a la gente de COAS de intersindical de este y bueno y lo ven bien entonces nosotros dijimos vale hay condiciones para seguir andando camino pero andar camino no para llegar a sino es para acumular dinámicas maneras de estar y relacionarnos que nos contaminen y que en los territorios y en el hacer diario incorporemos este tipo de comprensión de leyes injustas que nos someten ¿para qué? para desobedecerlas desde posiciones más grupales más colectivas y exigiendo exigiendo evidentemente responsabilidades dicho de otra manera yo no sé si conseguiremos o no la amnistía lo que sí sé es que cuando tú el objetivo lo enfocas bien el foco te posibilita ver las responsabilidades si todo el rato enfocas la ley aislada y no el marco jurídico te quedas en la ley y no en el marco lo que nosotras queremos que se señale es un cuestionamiento a la totalidad de un marco injusto que nos lleva a desobedecer porque a partir de ahí podemos soñar y articular cotidianamente desde la conciencia lo que nos dé nuestra energía nuestra capacidad bueno las que queramos ¿no? empezar a hacer porque esto no es para mañana esto es para hoy entonces hay que empezar a articular mayor sensibilidad sobre todo este marco injusto y hay que desobedecer aún más aún más lo que venimos desobedeciendo y para eso tenemos que ser más y tenemos que tener capacidad de relación entonces tú me preguntas una aspirina ¿el cómo? mira aquí no hay fórmulas desde hace mucho ya no hay referentes entonces estamos en un siglo complicado porque no ha habido experiencias que sirvan de forma uniforme valga la reiteración para el conjunto de la humanidad nuestro país el Estado español está dentro de los países centrales nada que ver con los países fallidos nada que ver con países periféricos nada que ver con países en lógicas de sociedades que no han tenido el medievo como América por ejemplo del centro y el sur tenemos que ver en este contexto de una sociedad de las nuevas tecnologías invasivas de esa tercera piel cómo nos vamos a equivocar una y mil veces para encontrar caminos que nos saquen de este marco jurídico y ahí no hay más que experimentar redefinir volver a enunciar y ensayar no hay otra y entiendo que quien diga otra cosa se está está magnificando sus capacidades a lo mejor intuitivamente sí pero intuitivamente a sabiendas aquí hay que poner el cuerpo ser coherente con lo que uno entiende que debe ser la vida articular un poco tu vida desde valores su realidad compartir apoyarnos y relacionarnos ¿no? para contaminarnos y contagiarnos ¿no? entonces ahí es donde vamos a tener que ir armando ¿no? eso es lo que nos va a posibilitar pues a lo mejor que no estén tan solas las gentes cuando se den desahucios que a lo mejor lo veamos más de todas o cuando a alguien la metan dentro porque ha pegado un palo y o porque hay situaciones de recortes y bueno pues ha vuelto a tomar la luz y le van a meter a gente en la cárcel por impagos ya están empezando en Andalucía de agua y luz ¿eh? pero es que ya ha habido mucha gente ¿sabes? que ha tenido que pegar palitos y tiene unos expedientes policiales que aquí te cuento que no van a encontrar en la vida evidentemente empleos que no existen y mejor pero eso es charla de otro día otro día charlamos y es de eso esa es la respuesta que te puedo dar un poco por vamos yo estoy de acuerdo con lo que planteas sobre todo el tema del foco y todo el tema de discusión de que es un proceso de que es un proceso pero a mí me parece que el tema de la amnistía social es un tema muy potente desde un punto de vista desde un punto de vista de herramienta de lucha me refiero es decir que sí enfoca pero además permite armar movimiento en torno a la amnistía social y por lo tanto yo creo que sí que ahí sí que hay un poco de pisa en armar ese movimiento en el sentido de que bueno en este momento hay un montón de gente sancionada un montón de gente que ya está en la cárcel incluso eso no hay menfíes como el caso de Alfon es decir hay toda una serie de elementos represivos bueno en los dos últimos meses casi en las dos últimas semanas estamos asistiendo a una oleada represiva impresionante entonces yo creo que ahí sí es muy importante empezar a armar movimientos al margen de que luego sea un proceso más lento y que todo esto claro tiene que enfocar en una realidad más amplia más compleja etcétera pero la amnistía social como algo que evidentemente lo que quiere es no pedir indulto sino eliminar cualquier tipo de sanción que en este momento se haya hecho por luchar porque no hubo delito claro eso yo creo que es ya o sea que eso entiendo que esas asambleas que se están promoviendo en este momento o lo que habría que empezar a crear yo creo que aquí en Gandabria tenemos que empezar a crearlo como tales plataformas y tal yo creo que eso sí es muy importante porque a mí la idea de la amnistía social me parece muy potente en ese sentido como algo para totalmente de acuerdo por eso estoy aquí y ayer estaba en Bilbo y antes de ayer en Logroño y el anterior en Madrid y el otro en Cuenca y claro y como yo más gente sí, sí lo que sucede es que tenemos que poner un ritmo que sea acompasado a las posibilidades no de la más renta pero sí de que nadie se descuergue y que todas entiendan que aunque tengamos que apurar coyunturalmente por situaciones de esas u otras aquí nadie va a llegar tarde porque esto tristemente por lo que percibimos va un pelín para por lo menos dejémoslo en medio plazo entonces claro el 14 ya hay otra asamblea estatal la idea es que las estatales sean cada tres meses que se priorite más el marco digamos autonómico nacional territorial y cada cual ciudades y pueblos ojalá y bueno como si un mismo territorio y 3-4 complementariedad total o sea no va a haber marcas de auténticas y sucedáneos no no se trata de eso se trata de espacios distintos ojalá muchos y muy diversos que tomen esta propuesta y otras como suyas y eso les genere dinámicas en su territorio o mecanismo de solidaridad para con las otras y ya veremos que capacidad tenemos si actuar todas juntas un día del mes si actuar coyunturalmente con una situación concreta o si hay territorios que dicen tenemos una capacidad mayor y aceleramos el ritmo pero las otras de lo que nos comprometemos las gentes de Baladre y otras es de crear las condiciones para que otras muchas se apropien y lo hagamos de todas este espacio porque no es de nadie y que pongamos la centralidad en este tipo de propuestas más que unos adjetivos de donde venimos cada cual donde estamos y ninguna marca que nos cierre vale es un poco la idea bueno yo en este hilo de cosas he sacado aquí un cartel el jueves 12 de noviembre a las 19.30 frente a la delegación del gobierno hay una concentración en apoyo por las detenidas en la operación Pandora y por la libertad de las presas anarquistas también va ligado a todo a todo este tema ¿dónde has dicho el ayuntamiento? está el cartel no la delegación de gobierno el jueves a las 5.30 ¿ya ya lo has dicho? jueves este jueves a las 7.30 7.30 7.30 7.30 bueno yo no tengo interés en que nos agarguemos más hasta donde se llega se llega vale pues agradeceros el ratillo y nada agradecemos esto a usted y dar las gracias a la vorágine por el espacio aprovecho de hecho también el viernes en la misma relación en los jueves está la consultación y la delegación del gobierno el viernes a las 7.30 es la asamblea mensual de libres de la asamblea que andaba por las libertades y contra la represión que bueno sabemos que estos temas no le interesan a todo el mundo pero tenemos que estar ahí y os animamos a participar ¿vale? es una mensual esta será la última del año probablemente así que es sin voto se va a plantear este tema sí el de la asamblea el de la amnistía quien no tenga la programación de la vorágine pues si quiere que haya ahí porque va a estar muy intensa recuerdo si a alguien le interesa la surada poética que ya sabéis que es un tipo de poesía de la conciencia crítica ya están las entradas libres porque son libres pero en primer aforo hay que entregarlas para la próxima que es el día 21 de noviembre y nada recordaros que hay una cajita de colaboración porque este espacio pues necesita de vuestro apoyo muchas gracias a vosotros aplausos gracias aplausos